Por más que tú me quieras, no más ando de ti, dijiste no soy yo, es el vecino, entonces como en ti la me llamabas. El día me elegí, otro amigo, de qué me sirve la vida, si eres lo que yo pido, los recuerdos no alcanzan, me dejaban mucho tiempo. El día me elegí, otro amigo, de qué me sirve la vida, si eres lo que yo pido, los recuerdos no alcanzan, me dejaban mucho tiempo. El día me elegí, otro amigo, de qué me sirve la vida, si eres lo que yo pido, los recuerdos no alcanzan, me dejaban mucho tiempo. El día me elegí, otro amigo, de qué me sirve la vida, si eres lo que yo pido, los recuerdos no alcanzan, me dejaban mucho tiempo. ¡Bravo!